En el nudo de Paravillo, allá en el alto de Tucurá, el río Sinunace y muy erguido muere en la bahía de Cispatá. Fertilizantes bajan sus aguas de las montañas en la cabecera, y los nativos cultivan sus tierras pa' su sustento hasta que Dios quiera. Se oye un lamento de mucha gente porque su caudal le quieren quitar, para perjuicio, pa' beneficio, construyen la represa de Urrá. Llora el campesino y los pescadores, lloran los manglares que hay en Tinajones, y llora Lorica, también lloras tú, y toda la zona del Bajo Sinun.